Bienvenidos a eumesonline.com, la plataforma de formación profesional para futuros talentos musicales. Aprende con nuestros cursos especializados, webinars y contenido exclusivo. Crea tu propia música en una experiencia formativa a tu medida. Produce de la mano de algunos de los mejores profesionales de la industria musical. Y realiza con ellos tutorías online en directo desde donde quieras. Con nuestro curso a la carta podrás programar tus clases al horario que mejor te convenga. Y disfrutar cuando quieras de los contenidos de la web. Con eumesonline el límite lo pones tú. Eumes, donde tu talento sale a la luz.